Buenas tardes Vamos a hacer una conversación últimamente de lo que es un formulario de usuarios elaborados desde Excel Voy a activar el programa Excel Una vez activo en la cinta que dice programador Me dedico en lo que es Visual Delicioso a la izquierda Se activa ya lo que es el entorno de Visual Delicioso Aquí tenemos para la parte de sí mismo abajo de archivo El ícono de insertar formulario User form, insertamos un formulario nuevo Y la cajita de control de siempre Evitarla de la manera más visible posible Vamos a ver, entonces este es nuestro formulario Que nosotros podemos cambiar el nombre Vamos a poner por ejemplo Ahora, este fondo Podemos también cambiar, ¿no? Podemos cambiar el color del fondo Vamos a Add Color Escogemos el color de paleta y escogemos el color que queremos Bien, y tenemos un color distinto, ¿no? Sí Y tenemos ahora que ingresar objetos Como una etiqueta Donde la información que está en etiqueta Nosotros vamos a escribir dentro de la propiedad de cartas Dependiendo de lo que nos pida el formulario Se pone ahí en la etiqueta Ahora, hay propiedades que dentro de la etiqueta podemos mejorar el aspecto de nuestra pantalla Así mismo puedo poner el color de la letra Escogemos la paleta Y deduzco el color de la letra Y eso es en ForeColor También le puedo poner el estilo de la letra O la fuente de la letra Entonces podemos irnos a Phone Más arriba Y coger el tipo de letra, tamaño Y queramos cambiar, ¿no? Dependiendo de las fuentes que tengan instaladas en su computadora ¿Ya? Por ejemplo, hoy voy a poner este tipo de Dejamos a Phone Y entonces como ya lo cambiamos el aspecto de su pantalla Eso va a mejorar la presentación ¿Sí? Tenemos ahora, por ejemplo, insertar una caja de texto ¿Sí? Podemos hacer lo mismo En este caso Cambiar el tipo de fuente En el cual, al momento de ingresar Se Presente De una manera Interesante En la presentación ¿No? Y el color también Algo Distinto Y novedoso ¿Bien? Eso Lo que estamos viendo ahora Es en sí Un formulario Con un diseño Y un entorno Más novedoso Más Creativo Que ya le va a detener de usted Como desea aplicar ¿Verdad? Es importante que usted practique Como haciéndolo ya en el ser Y puede usted practicar De esta manera Como estamos desarrollando Los controles que hayamos ya aprendido a utilizar ¿Verdad? En este caso Los bugs Los botones de comando Los botones de comando ¿Sí? El texto que ya le ponen ellos La información que tengamos De El tema ¿Sí? Del formulario Del tema Del problema A solucionar ¿Sí? Y entonces Eso es la información Que nos traía Que usted puede mejorar El aspecto El aspecto De su pantalla ¿Sí? Ir probando Las propiedades Que nos da Por el formulario Por la Etiqueta Por la caja de texto Por los botones Y todos los elementos Que podemos insertar Y que ya conozcamos Dentro de lo que es un Formulario en el estado Cámenes Que nos da Sí? Sí?